La trama se complica teniendo en cuenta que el Real de Madrid debe deshacerse de James Oveil para poder contar con los servicios del campeón del mundo. Y se complica aún más desde que se conoce el interés de la Juve. En Manchester trabajan para fichar a Milinkovic-Savic por si resulta imposible retener a Pogba. Y en Madrid trabajan para desembolsar la menor cantidad posible de dinero e incluir a James Oveil en la operación. Igual que en Turín, donde han llegado a ofrecer a Dybala, Matuidi y Mandzukic a cambio del francés. Rayola, agente del protagonista de esta historia, quiere sacar a su jugador de Old Trafford y el destino que más entusiasma al galo es el Real Madrid. Tal vez la solución blanca pase por ofrecer a James y Oveil juntos más una suma de dinero para que Pogba llegue al Bernabéu. Pero el enemigo, al margen de posturas encontradas, es el tiempo. Porque en poco más de 50 horas, para bien o para mal, conoceremos el desenlace presuntamente definitivo del caso Pogba. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo.